¿Qué tal Juegos Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a un nuevo programa en juegos, juguetes y coleccionables y el día de hoy estamos con Jesús González. De vuelta bien, bien contento porque es creo que el segundo o tercer vídeo que hago con juegos, juguetes y coleccionables, entonces contento porque me encanta jugar con juguetes. Y el día de hoy tenemos un juego de mesa de Jax Pacific que pues en inglés se llama Pull My Finger, en español se llama Jala Mi Dedo, que vamos a probarlo, de verdad la portada del juego se ve un poco muy curiosa pero bueno atrás es un poco más curioso, entonces está muy chistoso, o sea la dinámica es súper sencilla, así como se ve literal es jalar el dedo de nuestro personaje Mr. Buster, entonces vamos a darle, entonces si está muy suave, obviamente está muy suavecito porque pues tiene que jalar la piel, a ver, ok, la ruleta con una banana y aquí está la base, ay ya lo quiero sacar, pero está atorado, aquí viene con una banana para seleccionar todo, hola Mr. Buster, aquí está la colita de Nester chango marango, vamos a acomodar todo lo que necesita ya de una vez nuestro querido changuito, nuestro Mr. Buster que quiero ver si de verdad no necesita pilas porque no le veo en algún lugar donde requiera pilas, no, creo que no, no, listo, la dinámica del juego es la siguiente, dice paso uno, uno, jala el dedo del chango, jalemos y ahí se va medio inflando, dos, jala dos veces, ok, más bien esto va conforme la ruleta, obviamente si la ruleta cae en uno se jala dos veces, digo una vez, si cae en dos se jala dos veces, tres tres veces, cuatro, cuatro veces, tres y gira de nuevo, ajá, este tres y gira de nuevo significa que jalas tres veces y vuelves a girar, hay casillas de saltar turno que indica que no jalas el dedo o reversa que va en dirección opuesta el turno, y hay otra opción que hice, opción del jugador, el jugador puede escoger de una manera random si va después o quién va después o el orden, pero no jala, ok, entonces vamos a probarlo, estoy viendo si tiene alguna instrucción más, no, en realidad es muy sencillo, el instructivo es muy sencillo. Y giramos, poing, ahí cayó el cuatro, jala otra vez porque cayó en mí, cayó en mí otra vez, que mala suerte tengo, ahí está, tres y giras otra vez, jala tres, y obviamente quien haga reventar y hacer que nuestro querido Mr. Busters termine echándose una flatulencia, pues es el perdero, como yo, salto turno, salto turno, ah no, dos, 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 venga, venga, no es justo, uno, dos, ya estoy a nada de un pun, eh, ok, dos, ok, dale, venga, uno, dale, 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 venga, dos, ok, venga, 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 v 1, 2, 3, bien changuito, vamos muy bien Mr. Buster, ok, 4, no, dale, 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 1, 2, 3, 4, ok, 3, 1, 2, 3, cada vez se le infla más y más del tracerín, 4, sin miedo, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 3, salte turno, reversa, reversa, dale, pues es lo mismo, reversa no aplica, 4, no, 1, 2, 3, 2, ok, 1, 2, acá no me preocupa si es que, 1, cuando se eche un pum va a oler a puro platanito, hay que hacerle rápido porque se va desinflando, 1, 2, 3, 4, sale, 2, 1, 2, ok, espera, yo quiero escuchar como suena cuando se lo echa, es que, ay, porque se lo soltó antes, no puedo aguantar un poquito, es un pum de chango, a ver, vamonos, vamos a hacer una versión sin ruleta, me vas a parar el dedo, de a 4 y 4, de a 4 y 4, vas, dale, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Muy divertido, es bastante cotorro, nunca pensé que un changuito pudiera echarse un pun bananoso. Oigan, pero me da mucha ternona porque en la base están varios bichitos, voy a quitar a Buster. Sí, de hecho, también yo quería mostrarlo. No, sí se puede, sí. Ok, podemos ver que hay varios bichitos aquí tapándose la nariz. Como hormiguitos. Ajá, como hormiguitos. Pues es que huele a puro potasio. Pues está muy padre, lo pueden conseguir en Walmart de parte de nuestros amigos de Jack's Pacific para que lo busquen. Y pues recuerden, yo siempre sugiero este tipo de juguetes para la época navideña, reuniones familiares, para hacerle trampa al primo. Es divertido, además son juegos como poco convencionales, ¿no? Normalmente hay juegos familiares que requieren como mucha matemática tal vez y a algunos niños les podría parecer un poco pesado. Entonces esto creo que es de una dinámica muy sencilla y divertida. Pues nosotros nos despedimos, queridos jugadores. Ahí está. Ay, eso estuvo potente, se fue de plátano macho. Pues nosotros nos despedimos, Juan amigos. Muchas gracias, Jesus, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, gracias, gracias. Es muy divertido jugar con ustedes. Y nos vemos a la próxima en Juegos Joguetes y Coleccionales. Yo soy Marisol, les mando un besote. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Y te invita a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.